Y es complicado porque uno sufre hambre, sufre sed, sufre frío, secuestro que a mí me tocó. Ya los pies los teníamos bien maltratados, porque ya eran tres veces que subíamos los cerros. Las espinas caían en los cerros, cruzalla, veníamos todos los pies arruñados. Éramos como 20, pero de los 20 pasábamos como unos 15 nada más. Venir en una cajuela por unas horas y bajarte y sediento. Desde que yo llegué a este país, solo trabaja, 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 trabaja. Yo no podría darles lo que les doy a mis papás allá, lo que les doy de aquí para allá. Lo que yo gano aquí en una semana, ya lo ganaba en dos meses. Puedes tener aquí a lo mejor un poquito más de dinero, pero no se compara tener a la familia. Para serte honesta, esta vida a mí no me gusta, esta vida aquí es muy sola. Extraño mi tierra, como decimos. Todos nos arriesgamos por el sueño americano. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica y Nueva York. Hoy nos encontramos por Tierras Gabachas y tenemos un video que creo que les va a resultar muy interesante. Como ustedes saben, a veces en México pues faltan oportunidades para muchas personas de progresar, ¿no? La gente trabaja muy duro, pero a veces aún trabajando duro no logra conseguir lo que desea. Y ahí es cuando nace el sueño americano, ¿no? La idea de que a lo mejor en Estados Unidos les pudiera ir mejor. Ahora, pues evidentemente no todo mundo cuenta con los papeles necesarios para hacer el cruce pues de la manera más pacífica, ¿no? Lo que hace que pues mucha gente pase de manera ilegal. Y cuando cruzas de manera ilegal pues te expones a muchísimos peligros. Son muchos los casos de gente pues que se queda en el desierto, mucha gente no cruza, hay trata de personas. Son situaciones muy difíciles las que se pueden llegar a vivir en el cruce de la frontera, ¿no? La verdad es que hay muchísimos peligros. Vamos a hablar con estas personas para que nos platiquen un poco de su historia, para que veamos cómo es esta realidad, ¿no? De ser un mexicano que cruzó de manera ilegal. ¿Y cómo es ya estando acá? ¿Cómo se puede salir adelante? Mucha gente que está acá sin la posibilidad de ver a su familia y que abandona todo y pues se entregan a la soledad y al trabajo duro con la promesa de un futuro mejor. Entonces vamos a ver qué tanto vale la pena, si no vale la pena. Y pues acompáñame a conocer a nuestros paisanos. Vente. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Eunice. Eunice, ¿tú cuánto tiempo llevas por acá? Aquí yo llevo 16 años. Ah, pues ya un ratote, ¿no? Ya, ya mucho. ¿Por qué decides cruzar? Ni lo pensamos. Mi hermano me decía, mira, si quieres venirte, pero si te vienes con tu esposo, porque sola no. Entonces, pues le platicé a mi esposo y pues nos decidimos venir. Cruzamos juntos y ya en el camino, pues nos venimos con una hermana mía. O sea, venimos tres de familia. ¿Y lograron pasar los tres? Sí, logramos pasar, pero fue un poquito difícil. ¿Qué les pasó? Pues en el camino nos prometieron el paso rápido y como todo, nos pintan todo bonito. Que no vas a tardar pasar solo dos días y de esos dos días se convirtió en un mes. Cruzamos tres veces por los cerros, caminar de día y de noche y nos agarraba inmigración. Nos regresaban, nos tomaban huellas y todo eso y nos sacaban a veces ese mismo día en la noche o en el otro día temprano. Ya hasta los de, ahí los de inmigración nos conocían. Ay, otra vez ustedes, otra vez. Y así nos subimos hasta que nos dijimos, ya no podemos, porque ya los pies los teníamos bien maltratados. Mi hermana ya no, tampoco ya no quería caminar, porque ya eran tres veces que subíamos los cerros. Supongo que les duele al pisar, pero pues salen como ampollas, sale, se rozan los pies. Más que nada, te salen ampollas en los pies. Las espinas caían en los cerros, cruzalla, veníamos todos los pies arruñados, nos quedábamos sin agua, sin comida. A veces les platico y no me creen que hasta un oso vimos. Estábamos descansando ya arriba de un cerro y el guía que nos llevaba nos dijo, pueden descansar aquí. Nos acostamos ahí, nada más no se muevan porque inmigración anda dando sus rondas. Y de repente escuchamos como un rugido y el oso como que cayó y quedó encima, a un lado de mi hermana el oso. ¿Se acostó al lado? Sí, llegó como que se tiró el oso a un lado de mi hermana y todos nos asustamos. Y nos levantamos tan rápido que el mismo oso se asustó y cayó de bajada porque estábamos pues arriba del cerro. O sea, como que el oso no los vio, se acostó ahí al lado a dormir también y dijo, ¡ah! ¿Y estas personas qué hacer aquí? Y se cayó. Sí. ¡Guau! De miedo porque a veces dices, todos nos arriesgamos por el sueño americano. Y no medimos los riesgos que en el camino puede pasar, a veces mucha gente se queda en el camino. Gracias a Dios nosotros pues llegamos a cruzar a pesar de un mes y al final nos pasaron según por línea. No es mucho caminar, son como 15 minutos, pero ahí sí es más de correr, caminar rápido y te agarra más fácil la inmigración. Y al último nos pasaron por un túnel, el túnel llega al carro, el disque, el aventón y órale, a como caiga hasta vientas. ¿Les tocó ver a alguna persona pues ya fallecida en el camino? Porque me dicen que es muy común encontrar cuerpos en el desierto, en el cerro. Sí, no, gracias a Dios a nosotros no nos tocó ver eso. Nos tocó ver muchos animales, víboras ahí pasando así a un lado y todo, dormir en el cerro. Con decirle que a veces los guías nos dicen, tienen que llevar ajos y todo eso para que cuando uno duerme en el cerro, tirar ajos alrededor de uno y no se arrime ningún animal. Muy peligroso cruzar la frontera. ¿Se puede saber como cuánto les cobran en pesos? Pues nosotros hace 17 años nos cobraron como 3 mil 500. Ahora ya un paso te lo están cobrando en 11 mil dólares. Y obviamente no les garantiza nada. No, no. Antes, cuando nosotros llegamos, todavía había como la posibilidad de que te pagaran el dinero hasta que te entregaran con tu familiar. Ahora tú tienes que depositar la mitad antes. La tercera parte, cuando ya vienes en camino y ya nada más como pagarías como el viaje, dirían, como la camioneta que te traiga o lo que sea, le pagarías a eso. ¿Al final? Al final. O sea, menos te garantiza. Cada vez hay menos garantías de llegar. Y el dinero perdido. No, y aparte que si dices, pues vienes de allá porque la situación no está buena, te quitan todo tu patrimonio, todos tus ahorros. Y tú ahorita, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Cuando al principio yo llegué, trabajé en un restaurante, trabajé cuidando niños y trabajé en una lavandería de noche. ¿Hablas inglés? Lo entiendo, pero me cuesta expresarlo. ¿Qué tan amigable puede ser la vida para una persona que no habla inglés aquí en Estados Unidos? Cuando yo llegué era más difícil porque casi no había personas que te tradujeran. Tú ibas a comprar un café y tenías que hablar todo en inglés. Ahora veo que como ya mucha gente está inmigrando, ya hay un poquito más de habla hispana aquí. Pero sí se puede salir adelante, con dificultades, pero sí se puede. ¿Tu esposo también está en un restaurante? Sí, él trabaja en un restaurante. Es un trabajo muy pesado, ¿no? Sí, demanda muchas horas. Se va en la mañana y llega hasta en la noche, las 12, la 1. Y más cuando los trenes están fallando, es cuando llega hasta la 1, 2 de la mañana ha llegado. Aquí es mucho estrés. No es calidad de vida para uno. ¿Supongo que tu situación no estaba tan buena allá? No, no. Por eso fue que decidimos venirnos. ¿Y digamos que ahorita la consideras mejor o en algún momento te has arrepentido de estar aquí? Es una calidad de vida un poquito mejor que la de México. ¿Te sientes más segura? Sí. ¿Volverías? Yo volvería porque mis papás están allá y visitar a la familia, pero por mis hijos tener una calidad de vida es mejor aquí. ¿Y qué es lo que más extrañas de allá? Ah, pues los papás, la comida, la familia. Allá se pasa mejor tiempo con la familia. Vas a una familia, te reúnes con todos y aquí no. ¿Dirías que es una vida solitaria entonces? La verdad sí. Aquí te causa mucho estrés. Si tú te enfermas, ¿quién te cuida en el hospital? El esposo tiene que trabajar porque los viles se vienen encima. Que hay que pagar luz, que hay que pagar teléfono y la renta. Aquí no te perdona nada. Aquí llega el mes y ya te están llamando que tienes que pagar la renta. Realmente, cuando yo tuve mis hijos, sola en el hospital. A pesar de todo eso, ¿tú sigues considerando que es mejor? Pues sí, es mejor. Aquí uno tiene un poquito más posibilidades que en México. Aquí en Nueva York me dicen que es como, como es ciudad santuario, no se les persigue realmente. O sea, ¿no tienen problemas de que la migra esté encima de ustedes o así o un poco? No, hasta ahorita que yo sepa, no. Bueno, a nosotros nunca nos ha tocado, ni a mí. Llevo 17 años y nunca he tenido problemas con eso. Claro que también hay que portarse bien, no cometer delitos, ni hacer cosas que no se deban. ¿Un consejo que le pudieras dar a las personas que van a cruzar? ¿Crees que vale la pena arriesgarse? Ay, es que es bien complicado dar un consejo, porque no sabes en la situación de la persona en la que está. A veces lo hacen por necesidad, porque realmente no tienen el medio de allá para solventar los gastos. Entonces, es difícil tomar esa decisión, pero es mejor. Pero ahora ha habido muchas casas de trabajo también. Por eso a veces digo, mejor es quedarse allá. Si ya tienen un patrimonio o algo, ¿qué arriesgan allá si tienen la familia? Yo, como le digo a mi oposo, si yo no tuviera a mis hijos, yo me hubiera quedado mejor allá. Salir adelante juntos, trabajar juntos. Aunque sea con menos, pero más acompañado. Más acompañado, en familia, más unidos. Porque aquí ni siquiera nos podemos irnos a un lado, o tomar vacaciones, nada. Sí, es como vivir en el exilio. Sí. Más para el mexicano que el valor de la familia es tan importante, ¿no? A lo mejor en otras culturas no, pero nosotros como mexicanos sí es como de que... Sí, la familia está primero. Ahí es lo que pierdes primero. Exacto. ¿Cómo es su nombre? Alberto Torres es mi nombre. Alberto, ¿tú a qué te dedicas? Trabajo en un restaurante, soy cocinero y ahora estamos aquí, en este restaurante. Oye, ¿tú hace cuánto tiempo estás por acá? Yo soy originario de Cholula, Puebla, y ya llevo 23 años aquí. ¿Qué edad tenías cuando te saliste de allá? Tenía 16 años cumplidos. ¿Estabas chiquillo? Sí, bastante. Muy chiquillo. Oye, ¿cuál fue el motivo por el que tú decidiste venirte para acá? Más que nada la pobreza y tratar de seguir adelante para tener un futuro mejor, más que nada. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mi papá era albañil. Después nos involucramos también con el pan, también repartía pan de pequeño, sí. Oh, ok. Entonces, digamos, tú si te hubieras quedado allá, ¿hubieras sido albañil o panadero? No sabría que habría sido allá, que hubiese pasado. Pero pues, Dios nos abre caminos y ahora estamos aquí, iniciando este proyecto. Estendú usted del restaurante echándole ganas aquí, sí. ¿Cómo fue que tú te cruzas? Pues yo crucé cuando tenía yo 16 años por la frontera, ¿verdad? Fue un momento como inesperado porque no tenía pensado, en realidad yo estaba conforme con lo que tenía allá. Era poco, pero estaba feliz, estaba contento. No sentía la necesidad de emigrar. Por la inconsciencia que uno estaba pequeño, pues me tocó y pues me aventuré en esa aventura que hasta ahorita no se termina. ¿Te fue complicado cruzar? Sí, sí, bastante, bastante complicado. Hay que pagarle a gente para que te cruce porque no es fácil para que te guíe cuando uno viene cruzando el cerro, cuando uno viene cruzando el desierto. Y es complicado porque uno sufre hambre, sufre sed, sufre frío, secuestro que a mí me tocó. Todo ese tipo de cosas que a veces uno no se imagina que puede uno estar, ¿verdad? Venir en una cajuela por unas horas y bajarte y sediento. Sentir que te falta el aire cuando te meten dentro de la cajuela de un tráiler. Entonces, a veces es difícil recordarlo porque cuando uno lo recuerda, pues como que sí entra nostalgia. Pero, pues ya estamos aquí, ¿no? Sí, ya veintitantos años después, pues ya se ve muy diferente todo, ¿no? Claro, sí, ya no es lo mismo porque ya, como que a veces la gente se olvida, ¿verdad? Es bueno volver a recordarlo para saber dónde estamos parados y de dónde venimos. ¿Cómo fue que los secuestran? ¿Quién los secuestra? ¿Qué pasó? Cuando venimos, un señor cuando llegamos a Hermosillo nos dijo, mira, cuando lleguen a Hermosillo van a agarrar un carro de los taxis de los del mismo aeropuerto. Y dice, ellos los van a llevar al hotel. Como veníamos, como cuatro o cinco personas. Entonces, uno de ellos dice, ok, mira, lleva este hotel. El mismo taxista nos dijo, mira, ese hotel no existe. Está uno que yo conozco, pero está otra ubicación, es el único que conocemos. Y, pues, uno viene sin conocer, nos llevaron a ese otro hotel. Que en realidad ni era un hotel, era una casa. Nos estuvieron ahí como por dos días, nos cruzaron. Y cuando nos cruzamos, nos detuvo el Border Patrol. Ahí nos dimos cuenta que, gracias a Dios, nos agarró inmigración. Porque si no nos hubiese agarrado, quién sabe con qué gente nos iban a entregar. Pareciera que no, pero en la frontera también hay como mucha trata de personas, ¿no? O sea, de que te pueden agarrar literalmente y te, o sea, ni siquiera nunca tienen la intención de cruzarte. Nada más, no sé si, bueno, órganos. La verdad no sé qué hagan, pero sí hay muchos que no cruzan. Sí, hay muchos que no llegan a cruzar por el tema de que a veces se pierden. Estando en el desierto, no sabe si vas a ir para la derecha o vas a ir para la izquierda, o vas a ir para el norte o al sur. Y uno se pierde. Incluso un amigo que estaba aquí, regresó a México e intentó cruzar de vuelta otra vez. Y jamás supimos de él. Incluso tenía unos hermanos aquí y dijeron, no, ya no lo encontramos. Seguramente se habrá quedado en el desierto, pues no se sabe, ¿verdad? ¿Cómo es estar en el desierto? Peo. Sufre uno de sed, de hambre, y pues el hambre se la aguanta a uno, la que no se aguante de la sed. Es una aventura, pero no se la recomiendo. El guía que nos traía nos dijo, nos dijo no compren agua, no compren comida, porque se les va a echar a perder allá en el cerro. ¿Cómo crees? No compren agua, no compren comida. Después nos arrepentimos porque... ¿Confieron en él como de agua, no? Sí, sí, sí. De hecho veníamos juntando las botellas de agua, con los poquititos casi casi peñándonos ahí, de que ya no te tomes ese poquito de agua, que dame un poquito. Encontramos, gracias a Dios, una fosa donde bebían las vacas, me acuerdo. Traíamos como unas botellas todavía vacías, porque el día nos dijo, mira, llévense unas botellas, por si encontramos un chorrito de agua, pues la llenamos. Aunque esa agua del charco la vamos a llenar. Y ahí fue donde básicamente como que revivimos, porque ya veníamos casi con la lengua de fuera. Oye, y ya que lograste cruzar y pasar como toda esa experiencia tan fuerte, ¿qué te toca empezar a hacer acá? ¿Cómo empiezas? De cero, básicamente, pues sin el idioma, sin conocer a nadie, sin saber dónde estábamos parados. Sí, es Nueva York, pero ¿y qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Y yo como estaba pequeñito, pues realmente tomamos el bus del trabajo a la casa y cosas así, salir a buscar trabajo. Mucha gente cuando estaba pequeñito me decía, ¿por qué no te vas a la escuela? Y yo, pues yo no sé cómo ir a la escuela aquí. Claro. Entonces, no sé ni siquiera ir a la esquina, porque qué tal que me pierdo. No conoce uno nada, sí. ¿Cómo es la sensación de estar en la inmensidad y no saber, no? Porque está súper fuerte eso de, eres joven, no tienes idea de muchas cosas, no manejas el idioma, no sabes ni con quién acercarte, no sabes dónde te vas a quedar a dormir, no sabes cómo conseguir tu próxima comida, no sabes cómo conseguir trabajo, ¿cómo se supera eso? Pues gracias a Dios yo tenía a mi hermano, que ya había estado aquí como un año, pues ya como que él me daba dinero, mírate para que vayas a comprar a la esquina, ya hablan español, compra cualquier cosa, cinco dólares y me daba a veces para comer. Buscaba trabajo, pero no me daban. Por la edad me decían, no, vete a la escuela mejor. Y ok, sí hay trabajo, pero sabes inglés, no, pues no es inglés, no, pues entonces no hay trabajo. Siento que se platica súper fácil, pero me pongo así como dos minutos en tus zapatos y digo, qué miedo, qué incertidumbre, qué desesperación, qué estrés, ¿no? O sea, decir, no manches, ya estoy aquí, luego qué. Digo, bueno que tú tenías a tu hermano, pero supongo que tu hermano no tenía a nadie cuando llegó. No, la verdad, él no tenía a nadie. Y las cosas que yo pasé, pues también él pasó a lo mejor cosas peores, ¿no? Todo es trabajo y aquí pues gana uno dinero, pero siempre hay que ir echando la alcancía, la alcancía, la alcancía, la alcancía para lograr su sueño, ¿no? Las cosas se logran cuando uno, cuando uno en realidad quiere. Cuando uno en realidad quiere y uno está centrado en lo que uno quiere, sí. Es más perseverancia todavía, pero lo bonito de esto, como yo a veces les platico, no es tanto como uno, sino que al tener un negocio, ¿verdad? Lo que a mí me motiva es que no solo soy yo el que el beneficiado, ¿verdad? Es, es los empleados que están ahí adentro. Ok. La muchacha que tiene una familia, la otra señora que tiene su hija, el señor que está en la cocina, el lavaplatos que tiene su familia en México, pues él necesita dinero para pagar su renta, para mandarle a sus hijos y las señoras que están aquí por lo mismo, que son dominicanos, de República Dominicana, también pues necesitan pagar su renta, apoyo para esto, apoyo. El darle trabajo a la gente es más bonito. Como que de cierta manera te contrataste a tu yo del pasado, ¿no? Ah, sí. Si no, como que estás apoyando a los que estaban a lo mejor en tu posición del pasado. Tú pedías el trabajo, ¿no? Sí, sí. Ahorita, pues uno quisiera, como les digo, yo quisiera darle trabajo a todo mundo, porque a veces pasa gente aquí y dice, no tienen trabajo, pues sí, pero pues no está en nuestros bolsillos todavía para tener bastante personal, ¿verdad? Podríamos decir que ahorita es una historia de éxito, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, aquí tengo a mi familia, tengo a mis hijos y pues sí. Un consejo a tanta gente que a lo mejor no se puede estar viendo, que tiene como esas ganas de cruzarse. Con poco o mucho que tengan, que estén con su familia, que es más difícil estar. Puedes tener aquí a lo mejor un poquito más de dinero, pero no se compara tener a la familia. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Orca Salgado Camacho. ¿Tú cuánto tiempo tienes acá, en los Estados Unidos? Yo tengo 20 años, radicando aquí en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué tú dijiste, ya me tengo que ir para allá? ¿Qué pasó? El motivo fue, pues, quererme quitarme como la, como lo que dicen, que aquí era, es bonito, este, la sensación, you know. Porque, pues, en verdad, pues, yo no tengo familia acá, solamente yo me vine por una aventura, pero, mira, ya tengo 20 años, me quedé acá. ¿Tú de dónde eras? Yo soy de Villa Victoria, Estado de México. ¿Ella era común, o sea, era común como entre las personas jóvenes o grandes, el hecho de decir, vámonos para allá? No había muy común, pero cuando ya se vinieron a empezar la gente, entonces yo como que se me metió esa idea, de cuando yo iba a la secundaria, se me metió esa idea de que yo quería ir para el gabacho. Porque siempre decían el gabacho, el gabacho, el gabacho, entonces digo, bueno, me voy a quitar esa sensación y me vine. Gracias a Dios me vine y pasé muy bien. ¿Cómo era la situación en casa? O sea, monetariamente les iba bien a tus papás, o sea, más o menos. O si decías, no, es que si la quiero armar, me tengo que pasar para allá. Yo te digo, la verdad, mi papá trabajó bien, tenía un buen trabajo en la cervecería. Nosotros no estudiamos porque, la verdad, no quisimos. Pero también tengo un hermano que se fue al Army. De verdad, pues yo me vine solamente por quitarme esa sensación. Pero pues me gustó, me gustó. ¿La loquera? La loquera, exactamente, como dice la loquera, ¿verdad? Pero económica me ha estado muy bien y de hecho mis hermanos están todos allá. El único que estoy aquí soy yo. Oye, ¿y cómo fue tu banada de cruzar? ¿Fue legal o te cruzaste? ¿Cómo estuvo eso? No, pues como todo, yo crucé la frontera, sí, ilegalmente cruzar la frontera con un coyote. ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco. No, pues esa experiencia para mí fue lo máximo que yo pude ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vi muchas cosas, pasé muchas cosas y la verdad fue una experiencia muy bonita para mí porque, pues, tengo algo que contar, ¿me entiendes? Tengo algo que contar y la verdad, pues fue una experiencia para mí. Yo no sufrí, gracias a Dios. ¿No? Me tocó unas buenas personas, de hecho el coyote fue, nos hicimos muy amigos y hicimos, wow. Entonces cuéntanos cómo sería cruzar bien, ¿no? Porque a lo mejor muchos tienen la historia de cruzar mal. ¿Qué es cruzar bien? Cruzar bien es de que, pues, no te agarren migración, que no te engañen, que no te digan mentiras, ¿me entiendes? O sea, que no te digan, bo, vas a ir a un sitio y te llevan a otro sitio, ¿me entiendes? O sea, cruzar bien es cruzar recto, a la primera. ¿No anduviste caminando por, o sí? Sí, claro que caminé, caminamos dos noches y un día, nada más. Y de ahí ya me trajeron a Arizona y ya de ahí me vine para acá. ¿Pero no fue así como de, ay, tengo sed, ya me muero de hambre o...? De hecho, solamente llevamos agua y, pues, te digo, no tardamos mucho tiempo porque, pues, en sí, pues, sí íbamos muchos, éramos como 20, pero de los 20 pasamos como unos 15 nada más. ¿Qué le pasó a los otros cinco? Pues, se quedaron, se quedaron atrás y, pues, los agarraron. Es que si no todos pueden ir al mismo ritmo, ¿verdad? Es como de que tienes que avanzarle y ni modérrimo. No, pues, sí, porque imagínate cuando te dicen la migra tienes que correr, si no corres, te quedaste. Y estando de este lado, ¿cómo fue que empezaste a trabajar o qué hiciste? No, pues, ahí llegamos donde estaban, tú sabes que ahí cuando uno llega, este, hay un cuarto donde hay mucha gente, llegamos ahí. Ahí me quedé como dos días y te digo, vuelve, te repito, o sea, el coyote, vuelve gente conmigo, entonces, me traiga para allá, para acá, ¿verdad? Entonces, ya después de dos días, pues, ya me vine para Nueva York. Cuando venía, de verdad que sí, me asusté porque, pues, la nieve, yo nunca había visto la nieve, ¿verdad? Pues, claro, que me asusté porque el carro se descompuso y entonces estábamos vuelta y vuelta y entonces, ahí sí, donde sí, la verdad, sí, me asusté, sinceramente. O sea, como que dices, ya me quedé aquí, me voy a morir congelado, ¿o qué pensaste? No, dije, no, pues, ¿para dónde nos vamos a agarrar? O, ¿qué onda? Porque, pues, tú sabes que uno viene de nuevo, no sabes, no sabes la nieve, no sabes el camino, ¿me entiendes? Entonces, este, como que te, te destanteas, entonces, yo sí, la verdad, pues, sí estaba asustado. Oye, ¿y el inglés? Bueno, en inglés, pues, te voy a decir la verdad, pues, aquí fui un poco a la escuela, a la escuela, por, por, te digo, este, de hecho, el Alberto que acabas de entrevistar, este, él fue el que me, me empezó como a inculcar, vete a la escuela, haz esto, sí, él y yo somos amigos. ¿Cómo se siente ahora, a lo mejor, ya que estás más grande y lo ves, no? Porque a lo mejor era como que tenía ciertos privilegios y aprendiste a ganarte las cosas, no? ¿Te parece que haya sido algo importante que hayas vivido? Yo, para mí, fue algo que yo digo, wow, o sea, una experiencia que yo agarré y, pues, me gusta, me gusta, porque yo agarré esa experiencia de independizarme de mi familia, empezar yo mismo, empezar solo, empezar desde abajo y, mira, echándole ganas, gracias a Dios, ahorita estoy bien. Empezaste lavando platos, luego empezaste a cocinar, ¿cuánto tiempo era tu jornada de trabajo, igual de 12, 13 horas? Sí, pues, aquí en Nueva York, en todos los restaurantes, son 12 horas, o sea, de 11 a 11, o sea, empecé de 11 a 11, lavando platos y, igual, cuando cocinaba, de 11 a 11. ¿Y la familia la extrañabas o no tanto? No, pues, cómo no, imagínate los primeros días, no, para mí fueron difíciles. Al final, tú siempre tuviste la posibilidad de regresar o siempre la has tenido, ¿no? ¿Qué te detenía aquí? Bueno, pues, la verdad, te voy a ser sincero, mira, cuando uno llega aquí, dices, oh, ya me voy, o esto, lo otro, pero cuando tú vas viendo tu trabajo, vas viendo posibilidades, vas escalando, porque allá en México, desgraciadamente, solamente te mantienen y para que te escalen tienes que pasar mucho tiempo. De aquí, pues, si le echas ganas, te van escalando, te van escalando y vas ganando más dinero. Sinceramente, el dinero de aquí no rinde más allá en México. Yo no podría darles lo que les doy a mis papás allá, lo que les doy de aquí para allá. Aquí puedes, este, sufrir, puedes, pero tú te lo aguantas, porque tampoco no puedes andar, ya no, tienes que aguantarte, tienes que echarle para adelante. Pues, es como lo que decías, ¿no? A lo mejor tu papá tenía un buen trabajo, pero, a lo mejor ya comparándolo con lo que tú querías, sabes que ese trabajo no va a ser suficiente para tener lo que tú deseas, o sea, o que vas a llegar a un punto y ya no vas a crecer más, ¿no? Esa es como la cuestión que uno dice, quiero más. Y no está mal, y sabes que a lo mejor allá puedes trabajar las mismas 12 horas que aquí, pero no, el dinero que te van a dar no te va a alcanzar para construir lo que vas a construir aquí, ¿no? Esa es la cuestión. Tú, tú ves la diferencia, o sea, todo el mundo ve la diferencia cuando uno está acá, pero la verdad es que aquí también se trabaja duro, déjame decirte. Que tú tengas, al máximo que tengas dinero, aquí se viene a trabajar. Si quieres tener algo en la vida, trabaja duro, si no, pues la verdad, yo siempre he dicho, si no quieres trabajar, entonces para qué te sales de tu país. Si ahorita te pudieran, o sea, si te dijeran, te podemos mandar en un vuelo a un lado de México y te regresamos a la noche, ¿a dónde te irías? ¿A quién irías a ver? ¿A qué parte irías? No, pues yo me iría al pueblo. Yo quisiera esa oportunidad algún día y yo sé que me va a llegar pronto. Lo primero que haría es saber a mis papás, primerito que haría, ya después de ahí, pues, ver mis hermanos, pero pues mi prioridad, tú sabes que cuando uno está así, es tus papás. Y ahorita, por ejemplo, tú, tú no tienes papeles todavía. ¿Podrías? ¿Ya llevas mucho tiempo? ¿Se podría? Sí, claro, claro, estamos en el proceso. ¿Cuál es tu sueño futuro? Tener una familia. ¿Así quieres tener una familia eventualmente? Pero la quiero tener allá en el rancho de México. Ah, por eso te estás esperando. Sí, porque, pues, francamente, mira, aquí es bonito, pero, pues, el que ha vivido, la verdad que aquí no, no, para mí no me gusta. Yo prefiero en el rancho, allá es uno libre, allá es uno juega, aquí siempre están ahí con el teléfono, con esto, allá en el rancho, la gente crece fuerte, la verdad. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a las personas que tienen en mente cruzarse? Sí, primeramente, que se formen unas metas y que tengan un sueño, que esas metas se cumplan y el sueño también se le cumpla. No somos eternos en el mundo, hay que disfrutar la vida y mi consejo, que si lo que quieran también cruzar, pues, que Dios los bendiga, que vengan con bien y que le echen ganas a trabajar. Que no se metan en vicios, no se metan, you know, yo para mí eso sería, y que le echen muchas ganas y de hacer. ¿El mexicano de aquí promedio es trabajador? Somos trabajadores demasiados, por eso nos quieren demasiado. El único defecto que tenemos nosotros es que nos gusta pistear. Cualquier tipo de raza nos apresa por trabajadores, porque a nosotros no nos gusta trabajar, nos gusta meter las manos donde sea. Nosotros no somos de que, ah, que muchas horas, ah, que esto, no, no, nosotros sí. Si tenemos que estar a las 6 de la mañana, ahí estamos, tenemos que estar a las 5, ahí estamos, ¿sí me entiendes? Crudos, pero ahí están. Sí, bien crudos, pero pues con una no nos la curamos. ¿Cómo es tu nombre? Nelcy. Nelcy, ¿tú de dónde eres? Dominicana. ¿Y cuánto tiempo tienes acá en los Estados Unidos? Dos años y seis meses. Apenas llevas poquito. Sí, muy poquito. ¿Por qué es que tú decides venir a Estados Unidos? Vine porque quería un cambio en mi vida y decidí venir para acá. ¿Cómo es la vida en Dominicana? Bien, pero quise buscar una mejor vida. Digamos que, por ejemplo, allá es como en México, que hay como pocas posibilidades de progreso. Exactamente, hay pocas posibilidades, siempre como que el porvenir lo tiene un grupito. Exactamente. Igual en México, como que unos poquillos son, tienen buena lana, pero no la sueltan. Entonces, como que no hay para todos, pues. No hay para todos, pero es muy bonito mi país. ¿Qué es lo que más extrañas? Mi familia. ¿Te viniste solita? Sí. ¿Tienes hijos? Uno. ¿Lo dejaste allá? Sí, pero él viene y me visita de vacaciones. Si Dios quiere, pronto estaremos juntos. Entonces, realmente como que la situación no está tan para que tú hubieras generado algo más. En realidad para mí no era que estaba tan difícil, pero surgieron algunos problemitas personales y decidí venir por acá. ¿En comparación sí es mucho mejor ahora? Claro, pero mucho mejor. Lo que yo gano aquí en una semana ya lo ganaba en dos meses. No manches. Sí. Guau, no, pues hizo un cambio súper radical, ¿no? Pero súper. ¿Tú sabías esto o te sorprendiste ya al llegar acá o si tenías una idea de que te iba a ir mucho mejor acá? Yo sabía porque yo me visualicé aquí. Ok. ¿Tú sabías que tenías que estar acá? Que estar acá, ajá. ¿Allá qué te dedicabas? Allá yo trabajaba con mi papá. Mi papá tenía negocios, bodega y cosas. Entonces no les iba tan mal, pero aún así te va mucho mejor acá. Claro. En realidad yo quise como independizarme porque yo no vivía mal. Yo no vivía mal, no puede ser que vivía mal porque tengo los mejores padres del mundo. Gracias a Dios se le va muy bien. Pero yo decidí que yo tenía que hacer mi vida porque yo soy una adulta. Por eso decidí venir por acá. Pero en realidad yo no vivía mal. Yo era la hijita de papi. ¿Sí? ¿Y decidiste pasarte para acá? Sí, decidí venir a coger pela para Nueva York. La gente me dice, yo no entiendo, tú eres loca, ¿para qué tú viniste para acá? Digo yo, por eso mismo, porque ya era hora. Yo tengo un hijo, tengo que enseñarle y como conseguí mis cosas por mí misma. No siempre papi quiero esto, papi quiero aquello. Yo no valoraba lo que tenía. Es como a lo mejor un camino que parece complicado, pero es más satisfactorio. Y siento que te hace crecer más como persona, ¿no? Claro, mucho, mucho, mucho. Es un poco difícil tú estar lejos de tu familia porque aunque ellos puedan venir, pero no es lo mismo, vienen una semana, cinco días, no es igual. Y, por ejemplo, ahorita aquí en el restaurante, ¿tú qué haces? Servir, dar la atención al cliente, yo preparo los cafés, los jugos, sándwiches y así. Un poquito de todo. Yo hice de todo un poco. ¿Este fue tu primer trabajo desde que llegaste, no? Sí, desde que llegué a este país, este ha sido mi único trabajo. ¿Ah, sí? Sí, porque yo trabajaba con los antiguos dueños. Ah, ok. El tiempo que tengo aquí en este país lo tengo en este restaurante. Yo vine un 26 de abril y un 27 de abril y estaba trabajando acá. Ah, pues esto estuvo relativamente sencillo, ¿no? Demasiado. Yo dije, bueno, esto es para que yo me quede y no vuelva. Yo dije, Dios me quiere aquí y aquí estoy. ¿Te imaginas regresando después o ya ves tu vida aquí? A veces yo digo que quiero regresar a mi país, pero a lo mío. O sea, con lo mío, tener mi propio negocio, tener como mi propia vida, como que yo logre yo lo mío. Ese es mi pensar en un futuro. Ok, y si no te traerías a tu hijo para acá. Sí, yo me lo pienso traer, pero con la meta de volver otra vez a mi país. ¿Aquí hay muchos dominicanos? Pero mucho. Hay más en esta área. Aquí en Washington High hay muchos, muchos dominicanos. Hay muchos dominicanos. ¿Eso te hace sentir un poquito más en casa o no tanto? Claro, pero también me ha gustado porque también conozco muchas personas de otros países que también me siento bien. Incluso últimamente yo esto es que más comparto con mexicanos, con ecuatorianos, con salvadoreños. Y son bien chidos, como dicen ustedes. Sí, como que me siento mejor como con otras nacionalidades que como con la mía. A veces mi raza, como decimos, somos medio calpetosos. ¿Qué es calpetoso? Como rebucero. El dominicano le gusta hacer mucho escándalo, le gusta como mucho llamar la atención. Sí. Y como que me he sentido mejor con los otros ambientes. Ok, como que estás más tranquila. Exacto. Más relajada. Más relajada. Conozco a personas nuevas y así. Por ejemplo, tú viniste como en una situación más amable, ¿no? ¿Y qué opinas? Porque supongo que ya has escuchado en las historias de la mayoría de los mexicanos que sí es atravesar el desierto. Que muchos mueren hacinados así en el calor que los encierran en trailers. O sea, son a lo mejor cosas más fuertes de las que tú te ha tocado, ¿no? Si hubiera sido esa la circunstancia para llegar acá, ¿te hubieras aventado? Bueno, yo admiro y re que te admiro a las personas que hacen eso. Porque, mira, no creo que tenga el valor. No creo que tenga el valor porque yo tengo muchos amigos que han venido, como dicen, por la vuelta, que es por la frontera. Y según me cuentan, yo digo, oh no. Aparte, como mujer es más complicado también, ¿no? Te pueden pasar más cosas. Si a los hombres les pasan cosas, a las mujeres, pues más. Sí, es un poquito más difícil. Aunque a veces nuestras mujeres somos más fuertes. Eso sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de estar acá? Que me he hecho más independiente, me he hecho más fuerte, he aprendido a valorar. Pero en realidad, para serte honesta, esta vida a mí no me gusta. Esta vida aquí es muy sola, muy... extraño mi tierra, como decimos. Eso es verdad, que las personas que migran acá es trabajar literalmente como burro. Sejorradas de trabajo durísimas. Sí puedes salir adelante, pero es un costo alto el que hay que pagar, ¿no? Exacto. Te digo, desde que yo llegué a este país, es solo trabaja, 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 trabaja. Porque aquí es bien difícil. Aquí es una vida muy sola, muy monótona, una vida muy rápida. Yo trabajaba de 7 a 10 de la noche diario. Cansadísimo. Digamos que supongo que tú mandas dinero para allá. Sí, yo estoy ahorrando, también le mando dinero al niño y así, para sus cosas, el colegio. Lo tengo en un instituto de inglés, una sala de tareas. Lo tiene súper bien. Sí. Pues está padre, ¿no? O sea, dices, bueno, sí te está costando mucho, pero, pues, como dices, si tú trabajaras allá, eso no lo hubieras logrado. Todo va a tener su recompensa. ¿No te arrepientes? Es lo mejor que yo he hecho en mi vida. Oye, y para las personas que quieran migrar para acá, ¿un consejo que les pudieras dar? Yo digo que vengan, que vengan y también cojan su lucha, para que vean que no es de egoísmo que uno le dice que estamos mejor allá. Sí, eso está muy cañón, porque como que uno quisiera estas mismas facilidades en su propio país, ¿no? Claro, pero a veces la tenemos y no la valoramos. Antes de yo venir para acá, un sueldo mínimo eran como 20 mil pesos, que son como 300 dólares. Y la vida está bien cara. Y va subiendo más y más. Ya lo sabes, ya cualquier casa paga 10 mil pesos. Sí. Imagínate, estoy tú ganando 20 mil. Algo que se me hizo como muy interesante es que a pesar de que todo el mundo habla de que sí, sí hay la posibilidad de una vida mejor, el hecho de extrañar a la familia, que es algo que pues a lo mejor muchos tenemos cercanos y no le damos el valor que se merece. El hecho de decir, pues sí me falta esto, pero tengo aquí a mi familia y no estoy solo. Imagínate la misma jornada de trabajo que tienen muchos mexicanos ya en nuestro país, que no les paga bien. Ahora, pues que les pague bien, pero estar totalmente solos, estar totalmente abrumados en un país que no es tuyo, en un lugar que no conoces. La soledad, pues la verdad, creo que aprieta bastante y creo que fue uno de los temas principales de lo que hablamos hoy con los entrevistados. Es una cosa que de pronto no se considera, ¿no? Y también el hecho de saber que si vas a venir para acá, de la manera que vayas a venir, pues lo más probable es que te vayas a enfrentar a un trabajo, pues muy, muy duro. Porque pues también hay muchos que vienen, pero pues vienen a lo mejor más cobijados por los padres y dicen, ah, pues es que yo tengo mi empresa y lo que sea. Y pues no es lo mismo venir a trabajar, pues a lo mejor de lavaplatos y de ahí construyendo poco a poco. Lo que sí veo es que sí hay como posibilidad de progreso, ¿no? Que de pronto en otros videos que hemos hablado, que en México la movilidad social es muy poca. O sea, la movilidad social, recordemos que es la capacidad que tiene una persona de pasar de una clase social a otra. En México la movilidad social está en el 2%. Del 100% de personas, solo 2% van a lograr pasar de una clase a otra. O sea, estamos estancados en este sentido. Y aquí en Estados Unidos parece que sí es posible, pero pues ahora sí, que a qué costo, ¿verdad? Me siento orgullosa de los mexicanos que están aquí. La verdad es que es una raza bien trabajadora y me dio mucho gusto escuchar y ver, porque de pronto también se ve mucho en videos, que los mexicanos somos como muy reconocidos. Pues ya se cuelga la medalla, ya ve, somos reconocidos clásicos, somos reconocidos por chambeadoras. Yo también soy chambeadora, pero pues mi labor a lo mejor no se compara con una jornada de 12 horas de trabajo, ¿no? Sin demeritar mi trabajo, pero pues, o sea, se sabe que los mexicanos son muy trabajadores, son muy luchones. Y la verdad, eso me da mucho orgullo, formar parte de esta hermosa raza de bronce. Así que si llegaste a esta parte del video, por favor, usen el hashtag, hashtag guerreros aztecas. Hashtag guerreros aztecas, eso es lo que somos. Nos porten la bandera y la nacionalidad con orgullo en el país en donde estén, en el país de donde nos miren. Y pues bueno, ustedes se consideren como es el hecho de pasar de un país a otro, aunque sea legalmente, ¿sabes? O sea, vas a extrañar. ¡Tacan hijo! No olvides suscribirte, darle like, dejar un comentario. Y muchísimas gracias a las personas que nos apoyan con sus donaciones. Ya saben, los llamamos los productores del canal. Con ellos mismos los dejo. Muchas gracias a nuestros productores. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Y pues bueno, hoy vamos a platicar con gente que ha cruzado el señor bien feliz de que estamos grabando. Gracias El escuchar como de texto Ay señor Lleva ahí estacionado 3 horas y empezamos a grabar y ya Hace ruido de motor ¿Se me hace? ¿Estás saludando verdad o algo así? A la gente aquí en Estados Unidos le emocionan mucho las cámaras Que creo que... Un abrazo a esa mujer tan elegante La noticia le recomiendo Yo te digo que a la gente le gustaba mucho la cámara